Desde la mañana al anochecer Cristo está conmigo y yo le alabo a Él Es mi amigo fiel y no me dejará Él guía mis pasos para ser feliz Y soy feliz con Cristo Yo viviré tan cerca de su amor Si dentro de mi corazón Él por siempre vivirá Él es mi amado Salvador Cuando el enemigo me acosa sin cesar Buscando la manera de mi corazón quebrar Doblo mis rodillas y hablo con Jesús Y Él me da la fe para poder vencer Y soy feliz con Cristo Yo viviré tan cerca de su amor Si dentro de mi corazón Él por siempre vivirá Él es mi amado Salvador Y soy feliz con Cristo Yo viviré tan cerca de su amor Si dentro de mi corazón Él por siempre vivirá Él es mi amado Salvador Él es mi amado Salvador Y soy feliz con Cristo Yo viviré tan cerca de su amor Yo viviré tan cerca de su amor Y yo viviré tan cerca de su amor Él por siempre vivirá Él es mi amado Salvador ¡Gracias!